Próximos al cierre de la versión 41 de los Juegos Departamentales, los deportistas del municipio de Medellín aumentan la cuenta a 15 años consecutivos, dominando las finales de estas justas. Con la ventaja que tomó Medellín, es inevitable que la capital antioqueña se quede nuevamente con el título en departamentales. Es un trabajo de todo el equipo, igual venía con actitud de aportarle al menos varias medallas al equipo, entonces a seguirle dando. Ya son 15 en línea para una delegación que se ha visto fuerte en cada deporte en los Juegos. Tengo varias metas como pasar al suramericano en Chile, Santiago de Chile en 2019 y también pasar a la selección Colombia, selección Antioquia y mejorar mucho más mis marcas y con medallas de oro. Los departamentales terminarán mañana y Medellín suma 92 medallas de oro, apartado que el segundo acumula 76 e Itagüí es tercero con 58.